¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos para el buen Carlos que anda jalando por ahí! ¡Eso! ¡A todo lo que da! ¡Continuamos! ¡Eso de nuestro segundo tema que está llamando ya en radio! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Déjanos de ahí! Esperamos que nos apoyen con este siguiente tema que es Cuéntale de mí Ya está sonando por ahí en algunas partes a la caliente de los Estados Unidos, San Antonio y Texas ¡Y eso dice! Ándale en tu paso aténete y cuéntame de mí ¡Amén! Amén Amén Tu cariño no ha podido destruir lo que juntos vivimos Cuéntate, en esas noches que has estado entre sus brazos Has querido estar conmigo Acérdete, a que un besarte ha sido en vano su cariño Y cuéntale de mí Cuéntale de mí, de que quieres regresar De que quieres encontrar junto a mí, de mi sagrado Y ya no puedes más mirar al amor para ti en tu corazón Cuéntate de mí y de toda la verdad Y mis besos pueden más mirar al amor para ti en tu corazón Cuéntate, en esas noches que has estado entre sus brazos Has querido estar conmigo Acérdete, a confesar que has sido en vano su cariño Cuéntate, en esas noches que has sido en vano su cariño Cuéntate, en esas noches que has sido en vano su cariño Gracias, ahí te lo encargamos Gracias, ahí te lo encargamos Gracias, ahí te lo encargamos Gracias, ahí te lo encargamos